Hola, soy Matías Sepúlveda, traumatólogo, y hoy les hablaré sobre lesiones traumáticas del cartilio de crecimiento. Las fisis o cartilio de crecimiento se ubican separando las epífisis de las metáfisis en los huesos largos y están encargadas de dar el crecimiento longitudinal de estos. Son importantísimos porque representan una referencia en cuanto a la madurez esquelética de un individuo, y es así como, por ejemplo, la radiografía de la mano nos permite determinar, en base a la presencia de determinadas zonas de cartilio de crecimiento presentes, la edad esquelética o la madurez esquelética de un paciente, determinando el potencial de crecimiento remanente. Está compuesta esta fisis por cinco capas principales, que son la germinal, proliferativa, columnar, hipertrópica y de calcificación provisoria, que las iremos viendo una por una. La primera es la capa germinal. Hay que tener, primero que nada, claro que en los huesos largos existen dos fisis. Una fisis primaria, que es la que le dará el crecimiento longitudinal al hueso, y una fisis secundaria, que es la que dará la zona de osificación dentro de la osificación secundaria, ubicada en la epífisis, y dar también el sostén a lo que es el cartílago articular. Pero, en este capítulo nos refieremos a la fisis primaria, que es la que nos da el crecimiento longitudinal, y es que se ve afectado principalmente por lesiones traumáticas. Bueno, la fisis primaria, entonces, tiene esta capa germinal, que es la capa más distal dentro del hueso, la más cercana a las epífisis, y esta contiene células madres y tejido de nutrición. Hay células que están en reposo celular, y también significa que tienen una reserva potencial para determinados crecimientos. Es una capa que tiene irrigación desde las células, desde las arterias epifisiarias, por lo tanto es una zona vascularizada dentro de la fisis, que en el resto es avascular. A continuación vienen las capas proliferativa y la capa columnar, en las cuales se produce la división celular y la transformación de estas células madres en chondrocitos. Se comienzan a ordenar en columnas o pilas de moneda, y además se produce una matriz que envuelve todo esto y le da sostén. A continuación se encuentra la capa hipertrófica, en la cual se produce el aumento de tamaño celular de estas células, y además se empieza a generar el proceso de apoptosis. Es una zona de mayor actividad metabólica, con células de mayor tamaño, y en el cual nos va a dar la longitud mayor de este crecimiento. Finalmente va a venir la zona de calcificación provisoria, en la cual se produce una invasión vascular, y posteriormente una mineralización, transformándose en un tejido óseo estructurado, y es donde el tejido fisiario va a ser reemplazado por osteoblastos. El cartilio de crecimiento recibe irrigación de numerosas partes, siendo la más importante de las arterias epifisiarias, como vemos en el dibujo. ¿Por qué? Porque estas arterias epifisiarias van a llevar la irrigación, tanto a la fisis secundaria, como a la capa de células madres de la fisis primaria, de las células totipotenciales, generando desde esa zona el potencial de crecimiento que tiene este hueso. A continuación tenemos las arterias periosteales, que dan irrigación a la zona de sostén fisiario, y finalmente estarán las arterias metafisiarias e intramedulares, que llegarán a la zona hipertrófica. ¿Qué sostiene esta capa fisiaria? ¿Qué sostiene a la fisis? Principalmente el pericondrio y el periosteo darán cierto soporte mecánico, pero tenemos la presencia de células mesenquimales y del anillo pericondral telacro, que le dan un soporte mecánico específico a esta área, lo que está irrigado por las arterias periostales. Como decíamos, la función principal de los cartílagos de crecimiento de la fisis es el crecimiento longitudinal, y este va a estar dado desde la capa germinal a la proliferativa y finalmente y principalmente a la hipertrófica. Es fundamental que entendamos cuánto aporta cada segmento fisiario al crecimiento de los huesos, para determinar cómo va a ser nuestro esquema de manejo para ciertas lesiones traumáticas o ciertos defectos de crecimiento. Es así, por ejemplo, en el caso del fémur, que vemos que el 70% de su crecimiento va a estar dado por la fisis distal, lo que implica que un daño a ese nivel va a repercutir significativamente en lo que es el crecimiento remanente. En un ejemplo inverso, el húmero tiene el 80% de crecimiento en la fisis proximal, por lo tanto, un daño a ese nivel repercutirá también en longitud, pero el potencial de remodelación es mucho mayor, por lo tanto, la recuperación de una fractura de ese nivel también es importante. La lesión de la fisis o de la placa fisiaria producto del trauma directo o indirecto va a producir una alteración de la anatomía celular. Se dice que la mayoría de las fracturas fisiarias pasan por la capa hipertrófica, sin embargo, los estudios demuestran que en toda la lesión traumática del crecimiento se afectan todas las capas de la fisis. El 30% de los huesos afectados son las falanges y la relación hombres a mujeres es a uno, en los hombres principalmente a los 14 años y en las mujeres a los 11 años. Un 60% de estas fracturas son tipo Salter-Harris II, como vemos en el ejemplo del tobillo, y representan un 20% de las fracturas pediátricas, siendo un 70% en extremidad superior. Existen varias clasificaciones, siendo la más utilizada la realización de Salter-Harris del año 1963. Es muy difundida, está validada y es sencilla, sin embargo, tiene algunas particularidades, como que el tipo V es un tipo muy controversial, porque no puede ser visto en un inicio, no se relaciona con frecuencia y no se relaciona tampoco en gravedad, ya que un tipo I puede ser muchas veces más dañino que un tipo II. En esta clasificación se divide en cinco formas, la del tipo I, en el cual se produce un rasgo que atraviesa toda la fisis en su longitud, el tipo II, en el cual el rasgo pasa por la fisis y sale por la metáfisis, el tipo III, en el cual el rasgo de fractura entra por la fisis y sale por la epífisis, el tipo IV, en el cual se afecta tanto la metáfisis como la epífisis y se produce un escalón, y el tipo V, que se produce con presión fisiaria. Como decíamos, este último es controversial porque no se ve realmente en la práctica clínica. Una clasificación más nueva de 1994 es la de Peterson, que si bien está menos difundida, tiene varias ventajas frente a Salter y Harris. Primero que nada, presenta continuidad anatómica. Segundo, está en relación a la frecuencia etaria. Y tercero, relaciona la gravedad con el daño sufrido. Este tiene seis tipos. El primer tipo es un daño a nivel metafisiario que alcanza a comprometer la fisis sin mayor desplazamiento. Un tipo II, en el cual tenemos un rasgo metafisiario con un rasgo claro en la fisis. La tipo III, que correspondría a un tipo I, es Salter y Harris, con un rasgo que pasa atravesando la fisis. El tipo IV, con el rasgo que sale por la epífisis. El tipo V, que el rasgo es epifisiario y metafisiario. Y el tipo VI, en el cual falta parte del cartel de crecimiento. En la relación de continuidad, es que va acercándose hacia el segmento más distal. Mientras que la frecuencia etaria es que los tipos I o II se producen alrededor de los 10 a 11 años. El tipo III, 13 años. Tipo IV, 14. Tipo V, 15. Y tipo VI, 15 y 16 años. Por lo tanto, tiene un seguimiento etario. Además, la gravedad también va en aumento dependiendo del tipo. Por lo tanto, es una clasificación bastante sugerida de usar. Lo que es fundamental, en todo caso, para el manejo de cualquier lesión traumática fisiaria, es conocer los núcleos de desificación y las edades en los cuales se presentan, para poder entender el patrón de factura. Para esto, en la radiografía, nosotros realizamos habitualmente una visión AP y una lateral. Si es necesario, podemos tener radiografías oblicuas o comparativas en caso de dudas. Ya no recomendamos repetir la radiografía los 10 días, porque la fractura ya va a estar consolidada, ni tomarlos en estrés, ya que significa un sufrimiento innecesario para el paciente. ¿En quienes realizamos estudios con tomografía axial computada? En fracturas articulares, fracturas transicionales, lesiones de columna que no tienen una buena visibilidad en la radiografía simple, al igual que en la clavícula, principalmente de tercio próxima. ¿Y a quienes realizamos la resonancia? La resonancia tenemos que realizar en aquellos pacientes en los que pensamos que existe una lesión que no se ve en la radiografía, ya sea por la clínica o por la gravedad de la lesión. Es así como buscaremos lesiones ocultas, pensando que en este método podemos ver cartílago articular, podemos ver cartílago epificiario y la fisis con todas sus capas. Hay que tener en consideración el alto costo de este examen y la necesidad de sedación en niños menores, por lo tanto tenemos que pedirlos cuando vaya a cambiar nuestro objetivo terapéutico. ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento de elección? Habitualmente va a ser de manejo ortopédico cerrado inmediato, con el paciente bajo anestesia, realizando una reducción suave con tracción en eje, lo más relajado posible, con el fin de dañar lo menos posible las capas fisiarias. De esta forma mantendremos la función y crecimiento de la extremidad. Tenemos que tener como prioridad lograr una reducción anatómica con una superficie articular congruente, considerando que al estar cercano a una articulación, toda fractura fisiaria debería considerarse una fractura articular. La estabilización debe ser con una inmovilización estable, con un buen moldeado. Tener claro que los niños toleran mayores posiciones de flexión o extensión para mantener el eje adecuado. Y la consolidación va a ser bastante rápida. Ya a los 10 días el paciente va a tener la fractura consolidada, por lo tanto la inmovilización será corta, 3 a 4 semanas. Un 7% de las lesiones fisiarias requerirá el uso de osteosíntesis. Para esto lo más recomendado son agujas lisas, que se realizan a través del menor número posible de perforaciones, tratando de ingresar con ellas lo más centrales posible y que sean del menor diámetro necesario. El retiro habitualmente lo recomendamos a las 2 o 3 semanas para evitar la formación de puentes óseos. En quienes utilizaremos osteosíntesis, principalmente en fracturas inestables, intraarticulares, que presenten daños de parte blanda que no nos permitan tener un yeso bien puesto, o que sean irreductibles. En aquellos pacientes que presentan rasgos metafisiarios de Thorstein-Holland grandes o rasgos articulares desplazados, o abulsiones epifisiarias con un componente ligamentario que va a estar traccionando o tendinio que estará traccionando, utilizamos muchas veces tornillos de osteosíntesis, tornillos canulados idealmente, los cuales ponemos paralelos a la fisis, o si es necesario pasarlo a través de la fisis, lo más centrales posible, y con un retiro muy precoz de estos. Estos estabilizan la zona sin necesidad de tener una protección externa. ¿Hasta cuándo controlaremos a estos pacientes? Deberemos controlarlos hasta la madurez esquelética, idealmente cada 3 a 4 meses, con el fin de ir consignando discrepancias o diferencias de longitud que deban o puedan requerir alguna corrección previa al término de crecimiento. La fisis va a estar sana a las 3 semanas, por lo tanto nuestro primer control siempre va a ser a la semana para ver cómo se estabilizó este cartilagrecimiento, pero seguiremos controlándolo, como decimos, en forma secuencial, cada 3 o 4 meses, en forma clínica o radiológica de ser necesaria, si vemos que existe una diferencia de longitud o una alteración del eje. Un 11% de estas fracturas presenta alguna complicación, principalmente barras fisiarias que nos van a llevar a alteraciones de ejes, y estas van a estar en relación principalmente a la severidad del daño, mientras mayor sea el trauma, más posibilidades de dañarse la capa germinal. También en relación a la edad del paciente, sabemos que mientras más precoz durante el periodo de crecimiento sea el daño, mayor va a ser la secuela a largo plazo. O también es importante consignar que fisis fue la dañada, ya que por ejemplo en el fémur distal, la anatomía de la fisis hace que sea más susceptible de daño. También el tipo de fractura, como lo veíamos con la versión de Peterson, va a ser significativo, y por supuesto el tratamiento recibido si es que fuera adecuado o no. Y es así como la formación de barras fisiarias nos pueden llevar a diferencias de longitud o alteraciones de ejes, que requerirán manejos más avanzados o complejos en el tiempo. En resumen, estas lesiones son bastante frecuentes en los niños, requieren un tratamiento precoz pero bien pensado, ya que las complicaciones que puede tener tanto el mal manejo como el que pasen desapercibidas pueden ser complicaciones graves. Y es fundamental que conozcamos o tengamos a manos tablas con la glucosificación para que evitemos errores mayores en el tiempo. Muchas gracias.